Estos dos están cerrados para Russell Westbrook Que a mi me sorprendería ver Ver que Westbrook acabe esta temporada 22-23 Vecido de Lakers Claro pues Creo que con eso Entusiasmas mucho más De lo que desilusionas a los aficionados De los Lakers A mi me parece que la evidencia es concluyente De que este trío difícilmente va a funcionar Cuando vemos que a Anthony Lakers Se le rompe el short Que ya lo había roto en la jugada anterior Pero si es un hecho Esta combinación No estoy diciendo que no soy un buen jugador Pero en esta combinación En este hábitat, en esta atmósfera No funciona Y difícilmente van a cambiar las cosas Por más de que dijeron que hubo conversaciones En el obsciso De su nivel de compromiso Yo ni siquiera creo que pase por el nivel de compromiso En un básquetbol En donde necesitas tiradores de tres Y tu guardia Si no resulta una amenaza a la distancia En partidos importantes En partidos en donde va a haber ayudas defensivas Pues esto resulta siempre El punto partido El punto débil de un equipo Un guardia y un útil de tres en la NBA Es verdaderamente Bueno, no, es de frente de media No es la herramienta No es la llave del éxito Y hay que ver un poco más allá de las estadísticas Porque si tú ves los números de Westbrook En 78 partidos Tuvo 18 puntos interios Medio por juego Tiene rebotes Tiene resistencias Tiene resistencias O sea, los números son buenísimos Pero, ¿qué es lo que pasa más allá de los números con Westbrook? O sea, ¿cuál es la comunión en un vestidor donde el super Alfa es LeBron James? ¿Te llevas bien con él o no te llevas bien con él? ¿En tonas? ¿En el juego o no? Y aquí habrá que preguntarle a Darby Ham ¿No? Un poco hemos hablado Darby Ham Y tal vez vamos a ahondar un poco más adelante en él Pero es nuevo coach Y está debutando como head coach en la NBA Entonces Es una apuesta muy, muy arriesgada Si Darby Ham lo mantiene en su roster Porque no deja de ser un coach novato O sea, se necesitaría mucha personalidad Para tomar decisiones con él en el vestidor Y tal vez podría ser más práctico En tonillas para antes Es decir, tal vez tú traeme otros assets ¿No? Traeme otro tipo de jugadores En vez de tener rota en Westbrook La temporada pasada promedió cuatro pérdidas por juego Y tira para un 29% en triples Esas también son estadísticas Cuando uno voltea a ver a los equipos contendientes Y a los guardias de élite en esta liga Como Chris Paul Como Trey Young Como jugador No compiten esos rubros Este es de Ford Que conecta este triple recién entrado al juego Último minuto del primer cuarto La pantalla de AD Y ahora los Bakers Juegos de una combinación bien bajita Con Reeves, con Nunn, con Schroeder Y con Westbrook Es el último el que recibe la falta Otro protamundo de la NBA Austin Rivers Cuántos cerces distintos el hijo del coach El último de ellos Los Denver Nuggets Que fueron eliminados en post temporada por los Warriors Y hablando de adiciones Y la más importante de Minnesota Con todo lo que le movieron a su roster Es Tim Connell El presidente de operaciones Que llega después de nueve años De hacer este mismo puesto Con los Denver Nuggets Que reclutó a Yoke Y que le dio otra cara A un equipo Y que lo deja Bueno, pues Hiciendo un poco Como uno de los contendientes en el oeste Ahora Connell Llega a Minnesota Y bueno, pues espera Que haga algo así O mejor Con este puesto En esta franquicia Que lleva mucho tiempo Pues trompicando Una y otra vez Pero que al fin El año pasado Ya regresó a los judíos Buena defensa A los Lakers Esa pelota le toca Al Cailan Subirá su un bar